Y esta es la cumbia de la sonora bonita Vida mía no me dejes más, que difícil es la soledad Ya no tengo nada que ocultar, si es el tiempo que después dirá Vida mía no me dejes más, que difícil es la soledad Ya no tengo nada que ocultar, si es el tiempo que después dirá No quiero perderte nunca, nada mía, no quiero perderte nunca, nunca más Porque sin tus besos yo me moriría, te pido por Dios no me vayas a dejar No quiero perderte nunca, nada mía, no quiero perderte nunca, nunca más Porque sin tus besos yo me moriría, te pido por Dios no me vayas a dejar Tato, la sonora bonita Ahora Vida mía no me dejes más, que difícil es la soledad Ya no tengo nada que ocultar, si es el tiempo que después dirá Vida mía no me dejes más, que difícil es la soledad Ya no tengo nada que ocultar, si es el tiempo que después dirá No quiero perderte nunca, nada mía, no quiero perderte nunca, nunca más Porque sin tus besos yo me moriría, te pido por Dios no me vayas a dejar No quiero perderte nunca, nada mía, no quiero perderte nunca, nunca más Porque sin tus besos yo me moriría, te pido por Dios no me vayas a dejar No quiero perderte nunca, nada mía, no quiero perderte nunca, nunca más Porque sin tus besos yo me moriría, te pido por Dios no me vayas a dejar No quiero perderte nunca, nada mía, no quiero perderte nunca, nunca más Porque sin tus besos yo me moriría, te pido por Dios no me vayas a dejar No quiero perderte nunca, nada mía, no quiero perderte nunca, nunca más Porque sin tus besos yo me moriría, te pido por Dios no me vayas a dejar ¡Gracias!